Al conmemorar el 81º aniversario de la expropiación petrolera, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que pese a que la reforma energética es un fracaso, no se van a cancelar contratos. Estamos extrayendo, como aquí se dijo, un millón 700 mil barriles, se cayó la producción petrolera desde que se aprobó la reforma energética, a la fecha, en 800 mil barriles diarios, un rotundo fracaso. No aumentó la producción ni de petróleo, lo mismo con las gasolinas. Estamos produciendo menos gasolinas, es una vergüenza que consumimos 800 mil barriles diarios de gasolinas y solo estamos produciendo 200 mil, estamos comprando en el extranjero 600 mil barriles diarios. En Tula, Hidalgo, el presidente de México reiteró que ante la falta de resultados de la reforma energética, aumentaron los precios de los combustibles. Vamos a recuperar la producción de petróleo, como aquí se dijo. Vamos a que se vuelva a producir petróleo con 20 nuevos campos petroleros, porque estamos dedicando presupuesto suficiente a este propósito. Vamos a aumentar la producción de petróleo en el sexenio, vamos a rehabilitar las seis refinerías que vamos a estar en una inspección en la refinería de Tula, fierros viejos que no han recibido mantenimiento durante mucho tiempo. Es heroico lo que hacen los trabajadores petroleros. Vamos a rehabilitar las seis refinerías y vamos a construir, como aquí se mencionó, una nueva refinería. Que no se construye una nueva refinería y no es casual, desde hace 40 años, tiene que ver con este periodo neoliberal. ¿Y para qué vamos a rehabilitar las seis refinerías y vamos a construir una nueva refinería? El primer mandatario indicó que en 36 años de política neoliberal se logró destruir la industria petrolera y eléctrica. Fue como un milagro, porque ya cuando estaban a punto de consumar la destrucción de la industria petrolera y de acabar con la economía nacional, tocó la campana. Sonó la alarma el primero de julio del año pasado. El presidente López Obrador dijo que los contratos que se entregaron solo comprometen el 20 por ciento de la producción. El 80 por ciento sigue en manos del país. Estamos ante el inicio de un nuevo paradigma. Vamos a transformar a Pemex y vamos a transformar a México. Vamos a rescatar esta industria tan importante para el desarrollo del país que va a ser palanca para el desarrollo de México, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, las dos empresas de la nación estratégicas. Y reitero el compromiso, vamos a producir más petróleo, más gasolinas, más productos petroquímicos, más energía eléctrica y no van a haber gasolinazos. Nosotros vamos a mantener en términos reales los precios de los combustibles. Con información de Araceli Rivera, Notimex.